Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todos ustedes ya muy bien conocen aquí en Interalmira Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy viernes para cerrar la semana y cerrar las valoraciones de las elecciones del pasado 10 de noviembre se encuentra con nosotros la presidenta del parlamento de Andalucía y portavoz de Ciudadanos en la provincia de Almería, Marta Bosquet. Marta, muy buenas noches. Buenas noches, Gillo. Bienvenida a Interalmira Televisión. Muchas gracias. Es un placer estar aquí como siempre. Efectivamente, para nosotros es un placer que estés con nosotros. Además, como decía, pues para hacer las valoraciones he tenido la oportunidad de entrevistar a todos los partidos políticos que han obtenido representación. Cerramos contigo. Cuéntanos, ¿qué pasó el pasado domingo? Bueno, ¿qué pasó? Pues pasó que los ciudadanos decidieron. Y yo creo que por encima de todo, más allá de los resultados, nos gusten más o nos gusten menos, el ciudadano es soberano con su voto. Y analizando quizás lo que ha ocurrido en Ciudadanos y viendo los traspasos de votos y los resultados de esas elecciones, pues nosotros lo que hemos sufrido es mucho la abstención por parte de nuestro votante. Y creo que en base a eso, a ese estudio, a ese análisis que pausadamente y sosegadamente uno tiene que realizar para ver por qué no hemos visto abocados a estos resultados, pues bueno, habrá que analizar qué ha pasado para que a nuestro votante pues le hayamos desmotivado o desolucionado para que no fuera a votar. Porque mayormente nuestra pérdida de votos se no han ido en la abstención. En la abstención. Pero ¿qué ha hecho o qué autocrítica puede hacer el Partido de Ciudadanos? Digo en la provincia de Almería, ya a nivel general también, pero ¿qué ha hecho de malo el Partido de Ciudadanos cuando ha sido una de las formaciones que más ha abogado por esa unidad de España? Pues no lo sé, sinceramente es verdad que como digo eso requiere de un análisis pausado y tranquilo y bien. Es verdad que analizando, es verdad que la situación, en fin, en cuatro meses esa pérdida de votos pues tampoco tiene tanta justificación. Yo por intentar justificarlo de algún modo yo diría que el votante de Ciudadanos es un votante muy exigente y también nos falta todavía un poco esa fidelización del voto a diferencia de otros partidos políticos que tienen obviamente mucho más historia como Artadio Popular y Partido Socialista donde tiene un voto muy fiel y prueba de ellos que hemos visto que aunque le hayan metido las manos en los bolsillos han seguido votando al partido y nosotros quizás pues por esa exigencia que por ese público que tenemos más exigente pues quizás un poco lo que no ha lo que no ha pasado factura. En su día yo creo que a diferencia de cómo ocurren la gran mayoría de las formaciones políticas se fue fiel a una palabra y lo que hicimos fue engañar a nuestros electorados. Se dijo en un principio lo que iba a servir los votos de Ciudadanos y es en lo que nos mantuvimos. Yo creo que quizás a lo mejor es que no se está demasiado acostumbrado a que en política se diga, uno mantenga su palabra y quizás eso es lo que ha pasado factura. No lo sé. Yo creo que, en fin, que este país y precisamente ahora más que nunca, y eso lo recalco porque creo que es fundamental, dado el mapa político que tenemos ahora mismo en el Congreso de los Diputados, ahora más que nunca, creo que precisamente este país necesita un partido de centro moderado, progresista, liberal, como es Ciudadanos, porque nos estamos abocando a los nacionalismos y a los populismos, con lo cual se requiere de una moderación y de una centralidad y que el partido hoy en día que representa eso es Ciudadanos, con lo cual creo que más que nunca es cuando precisamente más se necesita. Y estoy convencida de que como hay que hacer un análisis, un diagnóstico y en consecuencia poner soluciones, nos vamos a poner todos manos a la obra para volver a ser fuertes y para volver a ser, en fin, el partido en donde muchos ciudadanos tenían depositado a los andaluces. Yo creo que tampoco hay que olvidar que hoy en día Ciudadanos sigue gobernando, pero si a esos resultados, para 20 millones de españoles gobernamos también 400 municipios y eso nos va a dar la fuerza suficiente para volver otra vez a reflotarnos. ¿Ha sido justo la salida de Albert Rivera, líder de Ciudadanos? Hombre, si me lo preguntas a mí yo no puedo ser objetiva. Para mí yo creo que Albert Rivera es un gran líder, es un político de altura, un gran estadista, como pocos políticos ha tenido este país y yo creo que este país necesitaba un político como Albert Rivera. Con lo cual ahí no pueda ser justa porque desde mi punto de vista personal digo que no, que me parece una injusticia tremenda y absoluta de que Albert Rivera haya dimitido, pero el hecho de esa dimisión pone también de manifiesto su altura política, su altura también como persona, una persona que es leal a su palabra, a sus principios y yo creo que desafortunadamente esos políticos en España no estamos acostumbrados a verlos porque sin embargo tenemos políticos que han metido las manos en los bolsillos y que aquí no ha dimitido nunca nadie porque aquí la dimisión en política en este país no es un no un deporte que se practique eventualmente en política en este país y yo creo que precisamente ha llamado la atención y ha dado una gran lección al resto de políticos y el hecho de asumir en primera persona esa esa derrota que repito que esa asunción en primera persona para nada debería de ser así es algo de todo y sin embargo ha sido valiente ha sido honesto ha sido íntegro y ha asumido esa derrota en primera persona y como consecuencia pues se ha producido su dimisión pero yo lo que bueno albergo la esperanza de que sea más tarde más temprano pero que bueno que vuelva porque yo creo que la política en este país y repito y eso creo que es importante matizarlo ahora más que nunca necesita políticos como Albert Rivera han ganado aquellos partidos que han puesto encima la vez mensajes más populistas para intentar llegar a alcanzar el éxito sin todavía ni siquiera gobernar hombre yo creo que qué duda cabe es que ahí tenemos no hay resultados donde país donde partidos populistas que todavía no han demostrado absolutamente nada pero bueno yo creo que se obedece un poco al voto del cabreo si se me permite decirlo un poco al voto del cabreo y un poco al voto de que se dice lo que la gente quiere escuchar en un momento de cabreo por las circunstancias que desgraciadamente ahora mismo están se están produciendo en nuestro país y eso conlleva bueno a que la gente parece que que vota más producto de bueno con el respeto que siempre lo digo y eso quiero que quede muy claro que con el respeto a los votantes de los ciudadanos que yo siempre lo digo que un ciudadano nunca se equivoca es muy libre decidir su voto como como quiera pero pero bueno ahora también hay que hay que valorar y y bueno dando cuenta lo que tenemos sobre todo bueno pues los momentos que se nos vecina a este país que creo que eso también hará reflexionar a todos eso ocurrió el domingo pero el martes nos levantamos a media mañana una noticia sorprendente en un acuerdo que no se alcanzaba en seis meses que no hemos visto abocados unas nuevas elecciones y de buena primera el presidente de gobierno en funciones pedro sánchez junto al líder de unidas podemos hablo iglesias pues anuncian un preacuerdo de gobierno en coalición hombre que yo creo que el señor pedro sánchez nos podía haber ahorrado a todos los españoles estas segundas elecciones porque se produjo ni más ni menos lo que nosotros veníamos diciendo en esas primeras elecciones que iba a ocurrir ese pacto de pedro sánchez no y de hecho ahí está no pasaron ni siquiera como tú has dicho ni 40 horas y lo que no fueron capaces de ponerse de acuerdo en cuatro meses se pusieron en un día es que ha cambiado o sea yo pregunto que realmente ha cambiado para para que haya habido ese acuerdo y no se produjo antes no tiene ningún sentido yo creo que el señor pedro sánchez producto de su ambición y desde mi punto de vista erróneamente pensaba que repitiendo elecciones iba a conseguir mejorar resultados no sé qué iluminado pudieron llegar a decirle que van a conseguir una mayoría absoluta y bueno y ahí vemos el fracaso y que lo que ha conseguido que lo que ha conseguido con estas segundas elecciones ha conseguido que el país se fragmenta más fragmenta infinitamente más con muchas más formaciones políticas nacionalistas que han obtenido representación y que afloren mucho más los populismos que para mí son iguales los populismos de izquierda y de derecha eso lo que ha conseguido el señor pedro sánchez con estas segundas elecciones para hacer lo mismo que tenía pensado hacer cuando fruto del primer resultado electoral yo creo que eso es algo que el señor pedro sánchez debería de hacerse debería hacerse mirar porque es presidente de un gobierno era presidente en funciones y ahora parece que no sé si desde mi punto de vista lamentablemente va a seguir siéndolo y creo que por encima de todo tienen que estar los intereses de un país y no los intereses personales y yo creo que con esto ha demostrado que lo que le ha cegado son los intereses pura y exclusivamente personales además en un preacuerdo en el que todavía no tiene el sí o la abstención de los diversos partidos políticos que tiene que hacer hasta seis siete partidos para intentar obtener esa esa investidura sino que ya se repartió a todos los ministerios ante el hombre yo creo que ya lo decíamos ya lo decíamos antes o sea tuve por una diferencia pero la diferencia está ahí yo puedo hablar porque yo participé en el acuerdo de gobierno de partido popular y ciudadano aquí en andalucía nosotros nos tiramos prácticamente pues cerca de vamos de más de cuarenta y tantos días de negociación trabajando por un acuerdo de gobierno pensando siempre en aquel acuerdo de aquellas primeras medidas para conformar un gobierno en absoluto se habló de sillones ni de reparto de consejería ni nada en absoluto en absoluto y aquí mira en un tiempo récord de repente apenas 24 horas ya lo primero que se dice nombre al señor pero perdón al señor pablo iglesias vicepresidente el acuerdo ahora hay que verlo en un acuerdo donde también se establecen medidas donde se requiere de más de un gasto de más de seis mil millones que a mí me gustaría saberlo de dónde lo van a sacar porque hacer cantos de sirena es muy fácil pero luego están los números y tienes que sacar unos presupuestos adelante que es mucho más difícil todavía y lo que aquí está la gran diferencia en andalucía en menos de un año ahora en el mes de diciembre vamos a sacar el segundo presupuesto los presupuestos de 2020 hay que recordar que ya se aprobaron los de 2019 y bueno y con cabeza es que salgan los números que yo creo que es importante en fin saber que para que salga tienes que tiene que entrar y eso se consigue por lo menos ya si lo estamos demostrando nosotros reduciendo impuestos porque eso consigue que aflore más la economía que aflore más la economía sea sumergida y que en consecuencia se recaude más y puedas tener más recursos para sanidad para educación para dependencia como de hecho se está demostrando también nuestro presupuesto de 2020 donde se aumenta la partida para sanidad para educación para dependencia para justicia etcétera pues yo quisiera saber por ejemplo en ese punto que recoge el acuerdo de partido socialista y de podemos de esos seis mil millones donde lo van a sacar ni más ni menos que aumentando los impuestos como de hecho ya lo dice porque no algo que esté diciendo yo ello es algo que ya lo dice y prueba de ello es que en menos de en apenas una semana ya se está vamos la bolsa está bajando como las inversiones se están reduciendo la empresa es tremenda es tremenda y entonces yo creo que eso lo vamos a sufrir puede ser que el gobierno de andalucía pp ciudadano ciudadanos pp con el apoyo de voz sea el contrapeso a las políticas que se puedan llevar de subida de impuestos porque de algún sitio tiene que salir a 6 mil millones de donde va a salir de impuestos puede ser andalucía ese hombre aquí en andalucía que lo tengan por seguro y que tengan la tranquilidad los andaluces de que mientras ciudadano esté en el gobierno y va a estar porque afortunadamente la legislatura aquí en andalucía tiene estabilidad y yo creo que es importante los andaluces pueden estar tranquilos de que andalucía va a tener gobierno lo que resta de legislatura y vamos a ser actual como un muro de el resultado en absoluto y eso lo digo de forma rotunda y clara en absoluto afortunadamente como digo en andalucía hay un gobierno conformado por el partido popular y ciudadanos donde hay estabilidad donde hay buen entendimiento donde existe una causa común por sacar andalucía del sitio donde nos habían llevado los 37 años de gobierno del partido socialista el gobierno monocolor que siempre ha gobernado nuestra comunidad autónoma y yo creo que el objetivo son tan sumamente claro que no va a afectar para nada la situación nacional y es más lo que vamos a intentar evitar es que andaluces le puedan perjudicar las políticas que se hagan a nivel nacional y lo que sí vamos a pelear y eso sí vamos a pelear es porque el gobierno central que ahora se conforme modifique esa ley de financiación de las comunidades autónomas porque lo que sí vamos a seguir reclamando de andalucía son esos cuatro mil millones que nos faltan a las andaluces y veremos a ver si ahora con tanto fragmentación que hay nacionalismo si por contentar a los distintos partidos políticos que conforman determinadas singularidades determinadas nacionalidades nos van a perjudicar al resto de los españoles que queremos seguir pues que queremos seguir no perdón que queremos ser iguales que el resto de los de los españoles y seguir teniendo los mismos recursos para sanidad para educación que puede tener un catalán uno del país vasco uno de navarra total y absolutamente y eso es lo que queremos y nosotros desde el gobierno de del gobierno de andaluz vamos a seguir peleándolo y seguir reclamando esos cuatro mil millones esperemos que ahora si la señora montero sigue siendo ministra de hacienda y hasta hace apenas poco tiempo fue consejera de hacienda y peleaba y reivindicaba algo bien en este caso del señor rajoy esos cuatro mil millones para andalucía que sea capaz de ahora tanto partido socialista como podemos de ponerse a trabajar para reformar esa ley de financiación de las comunidades autónomas que es total y absolutamente necesaria porque existe una cuestión y es que la dependencia no puede seguir siendo soportada únicamente solamente por andalucía es lo que te iba a comentar porque es que hay una cosa fundamental que es la ley de dependencia que realmente así hagan a bandera en esas políticas de las que ellos se siente como si fuera su bandera pero que realmente la hagan realidad ahora tienen la ocasión de demostrarlo veremos si realmente ocurre así es lo complicado sería como tú bien comentas es sacar unos presupuestos y poner de acuerdo a siete u ocho partidos que necesitan para hacer y que partidos partidos nacionalistas vasco lo de izquierda republicana etcétera etcétera catalanes vasco navarro por eso extremeño por eso por lo que yo te digo que es que vamos que el hecho de que se puede conformar un gobierno si se puede lo digo se puede conformar un gobierno puede ser que sí que después hagan adelante unos presupuestos o se hagan adelante en las leyes las reformas que este país necesita eso lo tengo más mucho más dudoso porque si salen adelante los presupuestos con el apoyo de los distintos partidos nacionalistas que es donde presumiblemente se buscará su apoyo el señor sánchez a costa de que a costa de que desde luego será a costa de los andaluces en los que nos veremos abocados todavía a no tener esos cuatro mil millones que no ha dado de dudar gobierno central futuro de ciudadanos a nivel nacional y a nivel porque regional lo tenéis más o menos puesto pero no tenéis cabeza en estos momentos bueno pero ahora los pasos están marcados afortunadamente ahora es presumiblemente el próximo día 30 pues se convocará por parte del presidente del consejo al consejo en donde llevará la propuesta de una gestora que estará conformada de 10 a 15 miembros según dicen también nuestros estatutos y el presidente de esa gestora será también el presidente del consejo donde aprobarán o no ese consejo la conformación de esa gestora y bueno como también nuestro estatuto hacen referencia a que no se puede hacer una asamblea general antes o después de pasados cuatro meses desde una elección entiendo a mí me gustaría yo creo que a la gran mayoría también de afiliado igual que pudieran celebrarse ante esa asamblea pero yo creo que también hay que ser consecuente con las normas que nosotros mismos nos damos y nosotros estatutariamente hacemos referencia a que tiene que transcurrir cuatro meses no podemos saltarnos nosotros mismos las normas yo creo que eso sería vamos no 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 dar seguridad ni garantía jurídica y yo creo que tampoco te puedes arriesgar a que se produzca cualquier tipo de imponación con lo cual nos queda esperar esos cuatro meses donde se presente una persona que quiera candidata para llevar la presidencia de ciudadanos junto con el equipo que quiera conformar y yo lo que espero y deseo y creo que apostaría que bueno que apuesto al hecho de que prácticamente el cien por cien o un 90% de ciudadanos quiere es que esa persona que bandere el nuevo liderazgo de ciudadanos sea Inea Arrimada eso te iba a preguntar el nombre de Inea Arrimada se está escuchando y muchos líderes de esa formación están diciendo que sería la persona idónea para llevar a cabo para mí no tengo la más mínima duda yo creo que si hay alguien capaz hoy en día de unir las distintas sensibilidades y las distintas opiniones que ahora mismo pueden haber que pudieran existir en ciudadanos no me cabe la más mínima duda que la candidata que sería de consenso sería Inea Arrimada no creo que haya nadie de ciudadanos que le pueda poner ningún pero a Inea o estáis en este caso en cara vosotros mismos que si hubiera llevado algún pacto hace meses con otras formaciones con el Partido Socialista otra cosa hubiera cantar yo creo que es que yo yo creo que lo he dicho antes que Ciudadanos lo que demostró es que era fiel a una palabra y cuando Albert Rivera se presentó a unas elecciones se presentó y ya en campaña yo creo que era el único partido político que estaban manifestando abiertamente a los votantes de Ciudadanos para lo que no iba a servir el voto de Ciudadanos para lo que iba a valer el voto de Ciudadanos y lo que hizo fue mantenerse fiel a su palabra después es verdad que viendo la situación a la que nos estaba abocando la ida y venida del señor Pedro Sánchez fue cuando le arrojamos también una toalla pero en ningún momento quiso sentarse con nosotros yo creo que porque él ya tenía muy claro cuál era su idea y la idea era irse a unas segundas elecciones presuponiendo que iba a sacar un resultado electoral más beneficioso del que ha sacado y yo creo que bueno que los resultados ahora lo avala estamos teniendo ahora lo que podíamos haber evitado y habernos en esas primeras elecciones pues Barta Bosque es presidenta del Parlamento de Andalucía, portavoz de Ciudadanos en la provincia de Almería muchísimas gracias por tu presencia, ser clara, directa, dar la cara fundamentalmente a todos los almerienses sabes que tienen las puertas abiertas de Interalmería en cuanto a tu agenda, extensa agenda porque tiene mucho trabajo las puertas abiertas para que te vuelvas por aquí bueno yo encantada, yo sabes que en fin que siempre me gusta hablar y me gusta hablar de forma directa y creo que soy clara y bueno y yo creo que cualquiera sabe que siempre la más mínima duda, la más mínima cuestión estoy siempre dispuesta a aclararlo y hablarlo porque creo que hablando se entiende la gente y eso lo llevo por bandera porque Ciudadanos no se ha acabado para nada, en absoluto, yo creo que Ciudadanos ahora tenemos que estar precisamente más fuertes que nunca por como digo, porque creo sinceramente y no lo digo por que sea de Ciudadanos sino como Ciudadanos, en el sentido de lo que es el significado de Ciudadanos creo que ahora más que nunca este país España necesita un partido como Ciudadanos lo dicho, muchísimas gracias Marta las puertas abiertas de Interalmería, muchas gracias muchas gracias y mucha suerte, buenas noches por nada más amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista, a todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana las 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 les mas las 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 las